Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión os traigo un poco de contenido de lo que viene ahora mismo porque estamos en una pequeña celebración por el hecho de que están ahora mismo celebrando los 32 millones de cuentas, aunque digan que son jugadores, son cuentas. Yo por ejemplo cuento por dos porque mi móvil se confundió y me logueó con otro correo y no puedo cambiar en uno de mis buscadores al correo de esta cuenta de aquí. Tengo que jugar ahora con Chrome, no con el Skylip. Pero yo por ejemplo contaría por dos jugadores, para que os hagáis una idea. No es que sean 32 millones de jugadores activos 100%, también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que es casual. Pero igualmente mientras lo siga celebrando The Games no lo veamos a quitar la ilusión porque nos regalan cositas. ¿Y qué son esas cositas? Bueno, aquí podemos ver de que... ¿Qué más aquí? 35 millones de jugadores, no 32. Y eso pues tiene ciertas cosas que nos benefician. Primero de todo tenemos cristales diarios y tiradas gratis. Estas tiradas son de una, no os aseguran nada. Yo las estoy haciendo por ejemplo ahora porque el banner no sirve para mucho, entonces lo estoy haciendo en el banner permanente. Y así poco a poco alcanzar un Spark ahí y a lo mejor conseguirme otra de las Summon Primal. Poco a poco vamos a ir avanzando en la rama de los Primal. Pero bueno, lo importante es de que ahora mismo todo sale mucho más barato. Tenemos cristales diarios, tenemos el Halo este que os lo recomiendo encarezadamente que lo podáis hacer. Porque se consiguen recursos muy baratos y seguramente os sirvan muy bien de cara a las escamas de dragón doradas. Y esto para los Eternal pues os ayuda bastante con muy poco recurso invertido. También tenemos el tema de que la experiencia ahora mismo está un poquito aumentada. Así que es el momento adecuado para seguir upgradeando vuestros Eternal. Yo ahora mismo estoy desesperadamente subiendo aquí a Sarasa. Que cuesta mucho pasar del nivel 100, ahora están haciendo 4 y hasta el nivel 110 para pasar al siguiente nivel le queda un buen trecho. También tenemos aquí de que muchísimas de las misiones cuestan 0 o casi 0. La mitad en muchas de ellas y ya podéis ver de que las más baratas cuestan hasta 0 incluso. Eso viene excelente sobre todo para el skip diario. Porque no estamos gastando pociones aquí y estamos gastando la mitad de las pociones en todo lo demás. Aquellos que tengamos muchas pociones como es mi caso pues no nos importa demasiado. Pero que ten en cuenta que esto no está del todo mal hacerlo. También aquí lo mismo en las free quests. En las quests que tenemos de otros eventos anteriores que están por ahí. Este es un momento adecuado para poder hacerlas. Conseguir todos los cristales de esas quests. Y también hacer las raids internas que tienen. Que no son raids ahora mismo son free quests para ti mismo porque son extremadamente fáciles. Os dan cristales. Os proporcionan también algunas armas que podéis conseguir para el skill level. Y mayormente comprar todo lo que hay en esas tiendas para poder ahorraros recursos en otro sitio. Aquí esto es una cosa bastante buena sobre todo por el tema de los cristales. Esto es una forma bastante recomendable de acumular cristales de cara a vuestro próximo spark. Yo ahora mismo ya tengo para un spark pero teniendo en cuenta que ahora viene verano y verano siempre viene fuerte en personajes muy bonitos. Y inmediatamente después de eso viene Halloween, bueno casi inmediatamente. Después de ahí viene la navidad. Es una época complicada para saber dónde gastar tú las cosas. Pero bueno siempre en verano nos acompañan con ciertos eventos que nos ayudan un poquito a superar ese tramo de que hay cosas muy interesantes para poder tirar por ellas. Y nada, en general es eso de que tenemos muchas cosas muy baratas. También tenemos los tesoros violetas que han venido en forma rotativa. Ahora mismo están con los de fuego. Que no importan demasiado. Sobre todo porque no hay nada de fuego delante de nuestra que podamos decir, oh esto es muy importante. Pero bueno, siempre viene bien acumular ciertas ánimas porque cuando queremos hacer un cap a ciertas armas o incluso a la eternal de fuego pues os va a venir bien el tema de tener ánimas de Shiva. También tenemos aquí que se pueden conseguir más pendants. Y esto para aquellos que estéis comprando las armas de los eternals a través de los pendants, me refiero a las armas roosted, pues viene bien. Yo siempre alcanzo el máximo mensual de la eternal que estoy subiéndome. Y en este caso pues mira, aquí tenemos más formas de conseguirlo de los dos tipos. Ya después del tema de las lágrimas, que sepáis de que tienen mejor efecto. Así que a la hora de subir armas, a la hora de subir summons os va a ayudar muchísimo más. Entonces podéis hacerlo con mucha más eficiencia. Y también esto influye en el tema de la experiencia porque hay buffos de estos que son de experiencia puro. Y ya veis, entre esto y la extra experiencia que estaba por ahí arriba, pues vais a poder subir a un nivel que no os va a doler demasiado. También tenemos aquí un extra de bonus badges de Arcarum. Así que tendremos que hacer dos skip diarios en lugar de uno. Y así poder gastarlos y que no se te quemen en la mano, básicamente. Entonces, podéis ver que hay ciertas cositas interesantes. También han hecho una cosa de cara a la isla. De que si tenéis cierta cosa avanzada os regalaron unas cuantas cosillas extra. Esto se está aprovechando bastante. El tema de que ahora tengamos un slot más para los niveles ahí de eso. Pero bueno, nada del otro mundo. Y por ejemplo, en mi crew estamos intentando desbloquear esto. Pero esto lo han puesto muy complicado para aquellos que no sean super hardcore. En general, estamos viendo de que hay un evento muy bueno que es este de aquí. Que os dije que es muy recomendable hacerlo. ¡Cállate! ¿Me vas a dejar hablar? Vale, gracias. Este es un evento bastante bueno porque tenemos aquí cristales de forma diaria. Haciendo cinco raids que las podéis hacer vosotros mismos. Son relativamente sencillas. A ver, ¿os puede entrar alguna dificultad? Sobre todo, puede que sea esta la más complicada de todas. De por sí más. Pero se pueden hacer. Las cinco primeras son gratis. Así que gastarlas en el más difícil porque es el que más consume. Y el resto pues hace lo que queráis. Porque este es un evento de cajas. Las cuatro cajas iniciales son lo importante. Aquí podéis ver que yo estoy en la cuarta caja. Aquí cuando consigues la cuarta caja que es el Golden Gift. A partir de ahí ya vienen los Silver Gift y ya no son tan importantes. Pero en el camino tenemos cristales también. Así que es muy recomendable. También tenemos los Badges estas que son las ruedas plateadas y las doradas. Que no está mal. Consigues algunos anillos, consigues pociones. Y en general pues puedes conseguir ciertas cositas interesantes. Pero lo importante está aquí en los honores. En los honores esto es lo más importante de todo creo yo. Porque podemos conseguir aquellos que no quieran hacer el casino. Es una forma de poder conseguir ciertas cosas del casino. Pero a nadie le importa el casino. Lo importante, tickets. Tenemos por aquí tickets. Tenemos Damascus Crystal. Cuando lleguéis a hacer el Trascendencia a los Eternal estaréis llorando por conseguir estas porquerías. Y en general pues tenemos tres Damascus Crystal creo que había. Que eso es brutal. Porque os ahorra muchísimo farmeo. Si ahí he visto tercero. También tenemos aquí espinaria. Piedras de espinaria. Hay también un Damascus Grial. Que esto es la versión pequeña del Damascus Crystal. Tenemos que acumular unos cuantos de estos para conseguir uno de los otros. Y también hay aquí un anillo. Pero lo que os puede llamar la más la atención es el tema de que hay aquí una lágrima. Un New World. Un meteorito. Y una última unid. Aparte de cuernos de estos. De todo esto. Estos son extremadamente fáciles de conseguir. Simplemente es entrar en una raíz y conseguís tres cuernos de estos como si nada. Estos incluso pueden ser más difíciles porque no todo el mundo hace esta raíz ahora mismo. Y estos bueno. Estos se acumulan mucho en ciertos eventos. Se pueden llegar a comprar. Se pueden llegar a conseguir en la Guild Wars. Pero os dan tres. Y no está mal. Y el meteorito. Sí. Esto puede ser un poco más complicado. Porque hay que juntar piedras de los Bajamut. En primeros altos de nivel. Y las últimas unid. Pues esto también cae como si no hubiera un Mariana. Y eso sí. Las lágrimas. Como hay que acumular unas poquitas para la Ultimum Cup. Darle la habilidad a las armas Opus. Pues esto sí que os puede ayudar bastante. Porque esto si lo compráis por Pendant son 5000 Pendant de los Dorados. Entonces esto sí que va a ayudar mucho. Y como os digo es súper fácil llegar hasta aquí. 10.000. Aparte la historia es muy recomendable. Porque es la historia alrededor de Juni. De los Primals. Y también tenemos aquí 3 Sprout. Que no los he hecho porque quiero grabarlos para vosotros. Pero lo haré en el próximo vídeo. Donde los haré todos juntos. Y así pues quedarán grabados. En general es esto. Es un evento sencillito. Que ya lo hicimos. Ya es un evento antiguo. Por lo tanto. Si lo habéis hecho en su día. Podéis darle Skip. Y conseguir. Creo que eran 1200 cristales. Más los cristales que están por aquí. Más los de allá. Acabaréis consiguiendo casi una tirada de 10. Prácticamente. Entonces. Es más que recomendable. Y os va a servir para poder acumular ciertas cositas. Y bueno. No está mal. No hay ningún evento. No hay ningún regalo extra. No hay skins. Pero. Esto básicamente es para conseguir trofeos. Conseguir cristales. Y ya otra cosa. Y nada. Esto sería el resumen de lo que tenemos ahora mismo. Con lo de los 35 millones de jugadores. Cuentas. Y nada. A esperar a lo que tenga que venir ahora mismo. Ya veis. Yo tengo que empezar a hacer skips. Porque. Con lo de los dos tickets diarios. Pues. Se me ha ido un poquito el cálculo. De lo que yo quería. Y tendremos que hacer más skips diarios. De lo que toca. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Porque hay mucha más experiencia. Para nuestros personajes. Y eso es lo importante. De verdad. Yo ahora mismo. Estoy bastante avanzado. En el tema de nivel de personaje. Estoy aquí 231. Si igual 235. Antes de la siguiente Guild Wars. Me vendría estupendo. Porque. Podría alcanzar. Otro nivel más. De. Habilidades que comprarle. A mis clases. De mis héroes. Y ya el resto. Pues nada. Podéis ver aquí. Que no voy mal en cristales. Y. Esta es una muy buena forma. Poder acumular algunas de estas cosillas. Y nada. Os dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información. De. Lo que está ahora mismo. En Granblue Fantasy. Y. Nos vemos el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta otra. Y aquellos que sigáis Shadowverse. Que tengáis en cuenta. Que. En la descripción. Tenéis el enlace. A mi Twitch. Donde esta tarde. Estaremos retransmitiendo. La competición de Xiao. Y. Seguramente el lunes. Estará también subido a este canal. Así que. Si no podéis pasaros. Que sepáis que lo tenéis por aquí. También para verlo más adelante. Hasta luego. Hasta otra. 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 Hasta otra.